Javier pregunta, si usted quisiera resumir las enseñanzas de Don Juan, o tal vez, destacar su enseñanza más importante, ¿cuál sería? Carlos responde, lo más importante para mí, en lo que yo podría invertir todo lo que tengo si Don Juan estuviera vendiendo algo, es esa premisa que consiste en perder la importancia personal, ese sentimiento de amor propio, el pundonor que nos legaron los antecesores nuestros, la idea de que el yo personal vale tanto. Alguna vez yo le pregunté por qué sería tan importante perder el sentimiento de la importancia personal, Don Juan dice que es una cosa muy sencilla, el noventa por ciento de nuestra energía está consumida en defender nuestras personas. La idea de él es que no hay razón para tanto esfuerzo, defender la persona cuesta demasiado y no reporta nada. Gracias por ver el video.